Mi nombre es Jaime León Restrepo Espinal, soy profesor de Cátedra del Servicio de Cirugía Plástica, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Les voy a hacer un pequeño repaso de la historia de la microcirugía. Uno de los aportes más importantes en las técnicas quirúrgicas en la actualidad es la microcirugía, es decir, utilizar los medios de magnificación para poder hacer intervenciones quirúrgicas. Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha querido utilizar la magnificación con lupas o el microscopio para trabajar en pequeños detalles, sobre todo quirúrgicos. William Stewart Halstead, un cirujano americano, definió que la manipulación cuidadosa y la aproximación enormemente precisa de los tejidos son de capital importancia. En el este de Francia, en la región de la Lorraine, Alexis Carrel, quien fue premio 9 en 1912, inició las experiencias de magnificar para poder hacer cirugías como los reimplantes de extremidad posterior de perros y los trasplantes renales. Indudablemente, la escuela microcirúrgica de la Rue de Ferramoulin en París hizo las primeras escuelas de enseñamiento de microcirugía. La microcirugía experimental en Pittsburgh, en los Estados Unidos, de Sully, añadió mucho a la posibilidad de ensayar en animales pequeños para entrenamiento en microcirugía. Jacobson y Suárez, en el año de 1960, demostraron que era posible hacer anastomosis de pequeños vasos para poder reimplantar, por ejemplo, los dedos en la mano. El primer congreso internacional de microcirugía fue hecho por Van Vekom en 1969 en Holanda. Posteriormente, vinieron los aportes fundamentales de AI, colaboradores Chen Chunwei en China, Taylor en Australia y O'Brien también en Australia. Es hasta el año de 1921 cuando el otorrinolaringólogo Karl Olof Nielsen inició el uso del microscopio binocular para hacer cirugía, sobre todo, otorrinolaringológica. Harry Bonnke en los Estados Unidos y Harold Kleiner Ose, iniciaron sus experiencias fundamentales en la revascularización digital y los primeros colgajos libres. En China también, indudablemente, Nakayama y Yao Dongzui fueron los primeros que hicieron transferencias de yeyuno para reemplazar el tercio superior del esófago. En Boston, Ronald Malt y McCann hicieron la primera revascularización de extremidad superior en el año 62 en un niño posterior a un accidente de tránsito. Hecho publicado en el año de 1962 en el journal American Medical Association y publicado en el año de 1964. John Covet y Ian Taylor hicieron las primeras experiencias en el trasplante libre con anastomosis microvasculares de tejidos. En América Latina, en la ciudad de Bogotá, en el 1976, en el hospital militar, se hace la primera transferencia digital del segundo dedo del pie a la mano. Vemos aquí la experiencia también de la Escuela de San José, por el doctor Tito Tulio Roa de Luis Fernando Robledo, de transferencias de tejidos libres. En el año de 1980, en la ciudad de Medellín, Alain Charles Masquillet y Jaime León Restrepo hacen la primera transferencia vascularizada antebraquial para una niña con secuelas de una cirugía de retinoblastoma. Posteriormente, indudablemente, luego del 67, se inician una serie de cirugías de transferencias libres con técnicas microcirúrgicas. Además de eso, una serie de cirujanos plásticos formados casi todos en las escuelas de microcirugía francesas y otros como el doctor Sastre de la Universidad Nacional y el doctor Francisco Villegas en el Valle del Cauca hicieron su entrenamiento aprovechando los estudios de experimentales de microcirugía en Colombia. Han venido, naturalmente, luego de la época de 1990, una serie de jóvenes cirujanos que han contribuido al desarrollo de la microcirugía quirúrgica en cirugía plástica y traumatología. En conclusión, la historia de la microcirugía reciente ha sido un gran aporte a las técnicas de reconstrucción en trauma aprovechando, indudablemente, la posibilidad de magnificar vasos de pequeño calibre para transferirlos, simples o compuestos, a las secuelas traumáticas del cuerpo. Gracias.